Hola, hola. Feliz miércoles. Espero estén todos bien. Hoy voy a hacer un mensaje. No sé, hoy me levanté un poco así pensando, ¿verdad? En todos estos seres queridos, estos seres amados que no están con nosotros hoy, ¿verdad? Y quería hacer un mensaje a ver a alguien que necesite escuchar algo. Alguien que, no sé, de pronto pueda estar sintiendo alguna tristeza. Tenga esa persona en mente, ¿verdad? Vamos a ver qué mensaje tiene estos bellos seres que ya no están aquí. Sean madres, padres, hijos, abuelos, primos, ¿verdad? Inclusive amistades, ¿verdad? Muchas amistades vienen siendo, se convierten, perdón, como en familia. Entonces, quiero ver, vamos a ver los mensajes que tienen para hoy. Alguien que necesite escuchar algo para poderse sentirse un poco tranquilo, tranquila. Alguien que le esté haciendo mucha falta, este ser amado, este ser querido. Entonces, vamos a ver, voy a darle a lo último una carta de afirmación para dejarle saber, este ser, qué quiere, qué quiere que hagas, ¿ok? Qué consejo, qué mensaje quiere terminar dándote, ¿ok? Y eso lo dejamos para último. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a empezar el mensaje y vamos a ver, primera energía. Dice, estamos conectados, ¿ok? Dice, estoy parado al lado tuyo. Estoy al lado tuyo, estoy parado al lado tuyo. Dice, pérdida, duelo y apenar. O sea, un dolor, cargas un dolor. Expresión. Dice, ser receptivo, aceptar o recibir. Estar presente. Dice, tus guías espirituales te protegen. Tenemos el haz de pentáculos. Pentáculos, el caballero de pentáculos y la templanza. Estas son las iniciales de las, de las personas, perdón, necesitaba coger otro. Las iniciales, apellido, apodo, que esta persona, o sea, le llamaban con la letra I. Otra letra I. Letra X. Y el pajarito, este pelicán, dice, escoge tu camino y perdona. Y perdonando, subes más tu vibración, ¿ok? So, vamos a ver, vamos a escoger dos cartas más, porque tuvimos las mismas iniciales. Otra inicial, J. Y la letra T, ¿ok? Bueno. Vamos a ver, vamos a comenzar el mensaje. Y de nuevo, para ya lo último, le dejo la afirmación que quieren para ustedes. Dice, estamos conectados, estoy al lado tuyo, ¿ok? Nunca se ha ido, se fue en lo que es el físico, ¿verdad? Pero espiritualmente, ese ser sigue acompañándote. Dice, sé que has llorado mucho, sé que la transición mía, ¿verdad? Al otro plano te ha causado mucho dolor, mucha tristeza, la pérdida. Dice, te ha dolido mucho en el alma. Pero dice, quiero que haga un cambio, ¿ok? No quiero que sufras, dice, no quiero que sufras. No quiero que sientas ese dolor. Entiendo, dice, entiendo tu dolor. Pero si supieras y si pudieras ver dónde estoy, dice, no llorarías. Llorarías de alegría. Dice, se te hace difícil expresarte. Dice, exprésate y no tengas miedo. Con quien sea, con quien sea, ¿verdad? Lloras, si tienes que llorar, ríe. Enójate. Dice, este ser quiere que tú seas una persona expresiva. Dice, aquí he aprendido tanto donde estoy. Y las cosas en la vida y en la tierra, dice, están distinto. Dice, aprende también a aceptar ciertas cosas de la vida. Dice, esto te va a ayudar. Vive más en el presente. Dice, no vivas en el pasado. Inclusive, pensando tanto en mí. Porque siempre estoy aquí, dice. Siempre estoy a tu lado. Siéntate, háblame, como si estuviera ahí todavía, presente, en el físico. Dice, tienes bellos guías que te protegen. Los veo, dice, los veo. Dice, yo me he convertido en tu guía para ti también. Pero eres bien protegido, protegida. Dice, vive más el presente. Quiero que vivas más el presente. Dice, el pasado ya no importa. Dice, te preocupas mucho del dinero. Te hace falta el dinero. Veo que trabajas tan duro. Pero dice, tengo un poco más de paciencia. Dice, tengo un poco de paciencia aquí con la carta de la templanza. Dice, maté tu balance en tus emociones. Dice, sí, exprésate. Dice, pero no te ahogues, dice. Dice, no te ahogues con las situaciones y los problemas. Especialmente en lo que es tu economía, dice, lo económico. Tu dinero. Dice, llega. A veces tenemos que pasar por ciertas cosas, dice. Dice, y eso he aprendido acá, eso he visto. Que hay que aprender cosas ahí en la tierra para poder tener esa experiencia, para poder elevarnos. Dice, no tengas miedo. Dice, estoy aquí. Siempre quiero ayudarte. Dice, busca las señales. Quizás algunos de ustedes ven las mariposas. Dice, esto representa la transformación, el cambio, la belleza. Dice, estoy aquí a tu lado. Cuando veas esa mariposa, te digo, hazle esa transformación. No tengas miedo. Dice, perdonar, dice. Trata de perdonar. Dice, no hiciste nada malo tampoco. Si sientes cierta inquietud, cierta culpabilidad conmigo. Dice, no. No tuviste nada que ver con esto. Era mi tiempo. Era mi hora ya de ir. Dice, así como llegamos aquí al mundo, también tenemos. Ese día. Y yo escogí ese día, dice. Yo lo escogí. Dice, aprendí mucho en la tierra. Y sigo aprendiendo acá. Pero tengo mucha paz. Tengo mucha luz. Y estoy aquí para ayudarte. Para algunos de ustedes, estos seres amados, seres queridos, ¿verdad? Empieza con la letra E, perdón, I, X, J, o T. Nombre, iniciales, apodos, ¿ok? Y para algunos, quizás no tengan ningún significado las letras. No importa. Aquí le estamos hablando este mensaje para las personas que necesiten escuchar eso de ese ser querido. Vamos a ver. De nuevo, dice, hay que perdonar. Hay que perdonar. Perdonando vas a subir tu vibración. Dice, tu vibración vibra con más luz cuando puedes perdonar. Perdonar de corazón. Dice, los humanos sufren mucho porque no saben perdonar de corazón. Eso este ser dice, perdona. Perdona para que veas como las cosas, hay mucho más cosas importantes en la vida. Vamos a ver, voy a escoger tres cartas de aquí, de estas afirmaciones. Y tomen la carta aquí, o el mensaje como les resuene. Y este es el mensaje de ese ser, de ese ser de nuevo, ese ser amado que ya no está aquí. Pero está a tu lado. Está a tu lado, está muy conectado, conectada contigo. Vamos a ver. Dice que escoja otra carta del tarot. Me está diciendo, ok. Vamos a ver, vamos a ver qué mensaje. Para alguien, no sé, que escogió quizás esa primera carta. Vamos a ver qué mensaje quiere dar con el tarot. Dice aquí, la reina de Pentácolos. Ok, para esa persona que está muy preocupada, muy ansiosa, ansiosa por sus finanzas. Dice aquí te llega el dinero. Te llega el dinero. Esto puede ser también por medio de un regalo, un ascenso. Pero no te preocupes por el dinero. Dice, no tengo tiempo para caber. O sea, sé quién tú eres. Dice, no tienes que, o sea, moldearte para caberle como a otra persona, ¿verdad? Como ellos quieren que tú seas. No. Dice, tú naciste única o único. Y no puedes dejar que tu forma, tu persona, trate de ser, moldearte en alguien que no eres. Ok. Sé tú, dice. Sé tú. Dice, puedo abrazar el cambio. Este ser quiere que hagas los cambios necesarios, ¿verdad? Que necesitas hacer expresándote, aceptando ciertas cosas. Dice, vas a sentir tanta paz, tanta tranquilidad. Dice, vive más el presente. Y debajo del mazo dice, está bien que llores por mí cuando quieras, pero no sufras, no sufras por mí, dice. Porque sé que las lágrimas también limpian el alma. Entonces, está bien que llores, pero no sufras, no te deprimas. Dice, piensa en mí, piensa en los bonitos recuerdos, mira mis fotos, mira lo alegre que fuimos. Dice, eso es lo que cuenta. La tristeza, los dolores, los sufrimientos, todo pasa, todo pasa. Aquí me siento bien, dice. Estoy sano, estoy sana, no tengo dolores. Me siento bien. Tengo mucha luz aquí. Dice, y solo quiero ayudarte. Quiero que entiendas que todo pasa, todo es pasajero. No te aferres a las cosas, a personas, especialmente a lo material, dice. Todo pasa. Lo importante es que ese ser se vaya feliz. Que haya cumplido lo más que pudo cumplir aquí, su misión. Y irse en paz. Dice, eso es lo que más cuenta. Bueno, no sé a quién este mensaje le tocará o si te resuena. Yo sé que a mí me resonó porque también tengo seres en el otro lado. Mi hijo, mi abuela, abuelos. Y sé que me cuidan. Sé que nos cuidan. Así que, muchas bendiciones para todos. Sepan que están protegidos. Y a seguir adelante. Bendiciones. Bye, bye.